El próximo lunes al concluir la tarde se llevará a cabo de forma virtual, vamos a decir de forma dual. Algunos de nosotros que acompañaremos al presidente Abinader estaremos presencialmente en Nueva York, mientras el Consejo de Ministros en sentido general, como es acostumbrado, estará reunido en los salones del Consejo de Gobierno aquí en Palacio Nacional. La intención es que el gobierno pueda discutir y conversar con la diáspora, que pueda intercambiar sobre sus principales problemáticas, sobre sus principales necesidades, sus principales proyectos. Hay que recordar que en Estados Unidos hay una proporción importante de dominicanos que han aportado a través de la solidaridad demasiado a la República Dominicana y a las mejores causas de la República Dominicana, y la intención es esa. El presidente estará acompañado de una comitiva en Nueva York, sobre todo de los representantes del propio gobierno dominicano en aquella demarcación. Y bueno, celebraremos una modalidad que nos permite la tecnología para que todo el gobierno le esté prestando la debida atención a la diáspora en esa jornada. ¿Cuánto aprobita para ella? A las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde del sábado. ¿El lunes? El lunes. Se hará de forma dual. La reunión en Nueva York se desarrollará, si la memoria no me traiciona, en el Centro Cultural Dominicano de Nueva York, y aquí, pues, en el Consejo de Gobierno, en los salones del Consejo de Gobierno, con la presencia de nuestra señora vicepresidenta y de Lisandro Macarrolla. ¿Alunciarán algunos medidas ya en beneficio de la diáspora? Sí, escucharemos fundamentalmente a los representantes de la diáspora en Nueva York, y bueno, y también el presidente presentará algunos proyectos e ideas que están debidamente pensados y ponderados para impactar de manera positiva a los dominicanos que viven en el exterior. Gracias. Gracias, ministro. Gracias.